Sin albertismo. El gobierno albertista es sin albertista. Bueno, Marcela Lozardo, el ministro de Justicia, Juan Pablo Biondi, el vocero. Culfas. Matías Culfas fue uno de los últimos que se fue. Arroyo. Culfas tenía una relación personal. Bueno, Lozardo no era una relación personal, eran socios, amigos, compañeros de la facu y demás. Pero digo, Culfas tenía una relación personal. El otro día la esposa de Culfas, la cantante, contaba esto. Bueno, si bien ella era una amiga, sí, su marido era muy amigo de... Sí, hablé con ella. Yo creía que Alberto Fernández lo había conocido a Culfas a través de la música, del canto. Sí, porque los dos tocan la guitarra. Culfas toca la guitarra y todo eso. Dice que no, no. Se conocieron de otro lado. Fue una casualidad que ambos tocaran la guitarra. Bueno, Arroyo, que recién hablábamos con él. Ginés González García, que era como una debilidad que tenía Alberto Fernández para tenerlo en el gabinete. En el caso de Nicolás Trota, que también se fue... Por jefe de campaña, Trota. Trota fue el... Sí, el coordinador de los equipos técnicos de la campaña. Fue muy duro la semana pasada. ¿Cuándo? No sé, un par de semanas le hicimos una nota acá. Fue muy duro con la gestión. María Eugenia Bielsa, que también fue eyectada por presiones de Cristina. Bueno, Cafiero que se... Sabrina Frederick. Cafiero que se queda, pero relegado, de ser el jefe de gabinete, pasa a ser el casiller, y ayer la de Gustavo Belli. Como decíamos, quedan Moroni y Barra por ahora, solamente por ahora. Vito Velo le dio. Y Vito Velo. Vito Velo es muy, muy de estrés de confianza. Lo que pasa es que... Y ahora la portavoz, que se había ubicado en el albertismo. Sí, pero no es albertista. No, no es albertista, pero se había ubicado en el albertismo. Incluso Cristina la había criticado por varias cosas. Ella le respondió. ¿A dónde se va a poner? La portavoz fue hace unos días y le dijo a Alberto Fernández, Alberto Fernández, necesitas una jefa de gabinete, una mujer al cargo de la jefatura de gabinete. Y estás hablando con ella. ¿Cómo va? Parece que no le hizo eso. Tiene algunas aspiraciones. No le hizo mucho caso a él. Bueno.